joder va a ser falco que mata a floc por favor dime que sí un poco joder para floc joder joder madre mía bueno lo que no se puede dudar es de su firmeza y que lo cree de verdad eso es innegable hay que reconocerse no la lanzó o la falló fue gabi hostias no murió murió no murió no murió